Curso de soporte técnico para escuelas. Una forma de fortalecer la autonomía de las escuelas en la solución de problemas y el mantenimiento eficiente de sus PCs. Un programa que brinda herramientas concretas y proporciona mejores oportunidades a jóvenes y docentes. Bienvenidos al curso de soporte técnico para escuelas. Hoy les presentamos la unidad 7, redes. Algunos de los temas que veremos en este capítulo son, ¿qué es una red informática y qué diferencias existen entre los diferentes tipos de redes? ¿Cuáles son las distintas configuraciones posibles en una red? ¿Cómo funciona una red corporativa? ¿Qué significan algunos términos relacionados con la red? Como protocolos, velocidad, dominio o perfiles. Comencemos, pero antes veamos quiénes nos acompañan hoy. Hola, mi nombre es Andrés, vengo siguiendo este curso capítulo a capítulo y estaba esperando con ansiedad el tema de redes. Sí, yo también. Nos va a servir mucho poder configurar y mantener las redes de los salones de la escuela. Perdón, no me presenté. Soy Fernando. Bueno, quédense atentos y no dejen de preguntar si tienen alguna duda. Al finalizar esta unidad podrán Reconocer los distintos tipos de redes existentes y los modos de configurarlas. Utilizar las redes para compartir recursos como impresoras, scanners e incluso una conexión a internet. Reconocer el vocabulario necesario para realizar soporte técnico en las redes de la escuela. Empecemos por definir juntos qué entendemos por una red en términos informáticos. La respuesta parece simple. Una red es un conjunto de PCs interconectadas entre sí, que comparten información, dispositivos y hasta una conexión a internet. Históricamente las redes eran algo reservado para el entorno corporativo, pero en los últimos años con la masificación de las PCs, las redes se han convertido en algo habitual en muchos hogares. Una red podría consistir en tres PCs conectadas en un salón de clase o una conectada a internet. Cuando conectamos nuestra PC a internet, estamos conectándola a una red, en este caso, la red de redes. En esos casos, la conexión se produce entre esa PC y el proveedor de internet. Internet es una red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión directa entre ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación. Sus orígenes datan de 1969, cuando en Estados Unidos se estableció la primera conexión entre computadoras. Hoy el servicio de la World Wide Web se ha extendido masivamente. Conocido también como la Web, es un conjunto de protocolos que permite de forma sencilla la consulta remota de archivos de hipertexto. Sin embargo, internet incluye también otros servicios y protocolos, como el envío de correo electrónico, la transmisión de archivos, mensajería instantánea, los juegos en línea y más.